Era así una vez, una cocinera muy afamada, en la que estaba cocinando y llevó las primeras ¡Ding, dong! ¡Ding, dong! Sonó el timbre y, para su sorpresa, le entregaron un sobre en el cual decía Quería leer, si está leyendo esta carta es porque ya no está. Tengo que proteger un tesoro, que está escondido en la isla de la cumbre. Si lo encuentras, te cambiará la vida, detrás tienes las cordeladas. Un saludo, un saludo. Después de leer la famosa carta, la cocinera pensó ¿Y si voy y lo encuentro? Bueno, pues, ya tardé. El camino sigue por aquí. ¡Por las barbas de Neptuno! ¿Y tú quién eres? Yo soy el pirata garrapata. ¡Pincha, pincha! ¡Pincha, pincha! ¡Argh! 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 ¿Y tú quién eres? Pincho, ¿qué haces tú aquí? Quiero buscar un tesoro. ¡Pontado mi mapa! ¡Argh! ¡Eso es mío! ¡Si no compartes, no hay nada! ¡Trato hecho! ¡Nunca! ¡Argh! 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 Vale, 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 vale. Seguidme, yo sé dónde estoy. ¡Toma! Aack. ¡Ah! 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 Qué... ¡Clor菌! ¡ Officialёonos! ¡Un keinen caer Fourth! ¡Y si nos vamos ya! ¡Venga! ¡Rom, rom, rom! ¡La botella de...